Bueno, vamos a explicar en un ejercicio sencillo cómo sería un problema de estequiometría, ¿vale? Siempre nos van a dar unos reactivos y un producto y luego las masas atómicas. ¿Por qué? Porque antes de hacernos y centrarnos en las preguntas que tenemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la reacción. Ya sabéis que por la ley de la conservación de la masa o energía, esta ni se crea ni se destruye, sino que se mantiene. Por lo tanto, debemos tener el mismo número de átomos en un sitio u en otro, ¿vale? Entonces, si yo, mirad, tengo uno aquí, uno aquí, ¿vale? Entonces, va bien, aquí tengo dos y aquí tengo dos, tengo cuatro, pero aquí tendría tres. Entonces, por lo tanto, mirad, sería fácil poner un dos aquí. ¿Y qué ocurre ahora con esto? Tenemos dos por uno es dos, por lo tanto, debería añadir un dos aquí. Y mirad cómo se queda la ecuación. Tengo dos de azufre, dos de azufre, cuatro de oxígeno más dos son seis y dos por tres son seis. Ya la tendría ajustada, ¿vale? Por lo tanto, ahora, una vez que yo ya he ajustado, lo que voy a hacer es sacar las masas molares. En las masas molares, ya sabéis que se tiene en cuenta tanto el número de átomos como el número del ajuste. Por lo tanto, nosotros tenemos dos SO2, ¿vale? Entonces, sería el dos del ajuste por el treinta y dos, que sería por uno, porque tenemos solo un átomo, masa atómica por el número de átomos, más la masa atómica del oxígeno por su número de átomos. Esto es treinta y dos y treinta y dos son sesenta y cuatro, y por dos son ciento veintiocho gramos. O sea, en este caso, aquí tendríamos ciento veintiocho gramos. Ahora, luego tenemos O2, que sencillamente sería dos números de átomos por la masa atómica, y tendríamos treinta y dos gramos, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí, treinta y dos gramos. Y ahora vamos al SO3, ¿vale? En el caso sería dos. Sería dos por treinta y dos más dieciséis, bueno, treinta y dos por uno, que no se olvide el número de átomos, por tres. ¿De acuerdo? Entonces sería dos treinta y dos más cuarenta y ocho, que son diez ochenta. Dos por ochenta serían ciento sesenta gramos. Y una manera de ver si tenemos bien hecho el ejercicio y vamos bien, antes de hacer las preguntas que nos pidan, tenemos esto. Ciento veintiocho más treinta y dos son ciento sesenta, y eso es igual a ciento sesenta. Si os dais cuenta, estamos en el camino correcto. Ahora, para hacer estos ejercicios, debemos tener en cuenta los datos de las masas molares. Y simplemente es hacer una regla de tres. Por lo tanto, si nos dicen el siguiente enunciado, nos dice lo siguiente. ¿Cuántos gramos de SO2 relacionan con O? Con O sí. Pues yo pongo los elementos que me dicen, el SO2 y el O2. En este caso, O, ¿vale? Que sería este de aquí. Por lo tanto, primero veo los gramos que ellos tienen, ciento veintiocho y treinta y dos, en el ajuste, y luego los cien gramos de oxígeno. Los cien van aquí, por lo tanto, el SO2 será X. ¿Cómo se resuelve esto? Pues multiplicando en cruz, sería ciento veintiocho partido de cien, por cien, perdón, y esto partido de treinta y dos. Entonces, sería doce mil ochocientos dividido entre treinta y dos, sería igual a cuatrocientos. Pues tendríamos cuatrocientos gramos. ¿Vale? Mismo caso para acá. ¿Qué componentes nos dan? El SO3 y el SO2. Y cogemos sus datos de los ajustes. Si ciento sesenta reaccionan con ciento veinte, ¿vale? Ahora nos dicen, cien será X. Y misma operación. X sería ciento sesenta por cien entre ciento veinte. Esto se nos quedaría y se nos queda. Mil seiscientos entre doce. Y esto es ciento treinta y tres con tres. ¿Vale? Pues ya habéis visto lo sencillo que es. Simplemente es. Nosotros nos dan unos reactivos y un producto. Nos dan las masas atómicas. Y nosotros lo que tenemos que hacer antes de hacer las preguntas que nos pide el problema es ajustar la reacción. ¿Vale? Eso por un lado. Una vez la tenemos ajustada, teniendo en cuenta el número de átomos y el número que hemos puesto del ajuste, calculamos las masas molares. Y estos resultados son los que nos van a valer para hacer las preguntas. Que simple y llanamente es colocar los compuestos que nos dicen y hacer una simple regla de tres. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?